En el capítulo anterior estuvimos hablando de tres formas distintas de hacer memoria, tres formas distintas de reminiscencia, tres formas distintas de recordar. Podemos recordar cantando, podemos recordar escribiendo y podemos recordar deduciendo. Ahora bien, esto de la deducción es una cosa muy misteriosa, tan misteriosa, tan misteriosa, que toda la historia de la filosofía es una manera de reflexionar sobre ello y ya sabemos que la historia de la filosofía es muy difícil. Hoy vamos a ocuparnos de por qué esto de condenar a muerte a los filósofos no solamente fue un mal comienzo, sino que también fue una extraña manía que parece que se le metió en la cabeza a la humanidad desde el primer momento. Los filósofos son peligrosos y lo que más se hizo con ellos siempre fue condenarlos a muerte. El gran escritor Thomas de Quincy, de hecho, tiene un texto magnífico que yo siempre suelo recordar en el que nos dice en su libro El asesinato con una de las bellas artes, nos dice que el mayor argumento contra la filosofía de Locke es que este señor paseó su garganta por el mundo durante 70 años sin que nadie intentara cortársela. Esto es lo que demuestra que seguramente su filosofía o no era muy interesante o ni siquiera era filosofía, eso dice Thomas de Quincy en broma. Bueno, no, en broma no, lo dice en serio, pero para nosotros de alguna manera tiene que ser una broma porque Locke era un gran filósofo sin duda alguna. Pero el caso es que nadie intentó nunca cortarle la garganta, señal de que algo no encajaba aquí. Platón estuvo tres veces a punto de perder la vida en sus viajes a Siracusa. También Aristóteles tuvo que salir corriendo para que, según dijo él, la ciudad no volviera a pecar contra la filosofía, condenando a muerte a un filósofo. Hemos visto que en una cultura oral la palabra que tiene más autoridad es la palabra más antigua, la palabra que más ha resistido el olvido a lo largo del tiempo en el pasar continuo de las generaciones. Las palabras muy antiguas que fueron pronunciadas sin hilo tempore, en la noche de los tiempos, al comienzo de los tiempos, son las palabras que más autoridad tienen y las que marcan la estructura legal de una comunidad. Este es el modelo político que hemos llamado el modelo antropológicamente normal del rey poeta. Es porque la ley se transmite a través de la poesía y los que realmente son los depositarios de esta sabiduría, las bibliotecas de esta sabiduría oral, son sin duda alguna los ancianos. Ahora bien, estamos a las puertas de pronto de una crisis de la sabiduría poética que nos obliga a pensar algo así, algo insólito, hasta el momento en toda la historia de la humanidad, y es que pueda haber una palabra con más autoridad que la palabra más antigua. Que pueda haber una palabra con más autoridad que la tradición, que la palabra de los ancianos. Que pueda haber un juicio más certero que el juicio de una asamblea de ancianos. ¿Es una ruptura? Solamente plantear que pueda existir esta posibilidad es plantear la posibilidad de una ruptura insólita, de una revolución como jamás conoció la humanidad y como jamás probablemente haya conocido nada igual. Pero cuidado, ¿quién puede competir legítimamente con los ancianos? Bueno, según Sócrates y Platón, desde luego no los que se dedican, en lugar de acantar, a escribir las leyes. Esto es, sin duda, lo más pernicioso que puede ocurrir a una sociedad, a una ciudad, a una polis. Hombre, desde luego, nosotros no tenemos por qué encontrar nada demasiado encomiable en muchos de los mensajes que se transmiten oralmente. No sé, que tengamos que arrancarnos dos dientes por si acaso se nos queda la boca pegada, pues es para nosotros un mensaje supersticioso sin más trascendencia. Ahora bien, esto no es así para los miembros de la comunidad que practica este rito, en concreto los Dogón de Camerún. Estos ritos vertebran la vida de la comunidad, forman parte de su calendario de festividades. Estos ritos, de alguna forma, administran el orden vital de una sociedad, un poco como nosotros queremos que hagan nuestras constituciones. Es decir, desde luego, no tiene nada de racional este asunto de que si se te queda la boca pegada es necesario que te puedan alimentar por un agujero en los dientes. Sin embargo, podríamos decir que estamos en el horizonte de cosas que no son racionales, pero que son, en todo caso, razonables. Razonables, aunque sea un disparate sin igual, en cualquier caso, permite una estabilidad social que, por algún motivo que desconocemos, contribuye a sostener, a afianzar, a mantener. Y para esto haría falta realmente una especie de psicoanálisis freudiano o de, yo qué sé, o de dispositivo antropológico muy potente para comprender cuál es la verdadera razón por la que estos ritos, al final, funcionan. Pero el caso, como bien planteó el funcionalismo, pues el caso es que funcionan. No es muy razonable ponerte a pelar penes y estirpar clítoris, pero el resultado son sociedades estables. Esas sociedades estables nos pueden desagradar mucho desde cierto punto de vista, que será precisamente el heredero de esto que están intentando implementar Sócrates y Platón y, en general, la historia de la filosofía y, sobre todo, eso a lo que hemos llamado el programa político de la ilustración desde el primer momento. Pero el caso es que son ocurrencias, digamoslo así, que, sin embargo, funcionan. ¿Por qué funcionan? Pues vete a saber por qué, pero no te pases de listo, porque funcionan. No, hace falta cascarrabias, marlumbrado, como Sócrates, para decir que no le parece suficiente argumento el hecho de que esas ocurrencias funcionen. Porque, claro, el hecho de que funcionen no indica en absoluto que no puedan funcionar como sencillamente una pandilla de criminales funciona. Es decir, tenemos que una sociedad funcione no quiere decir que una sociedad no se esté comportando como una pandilla de bandidos. En todo caso, cuando formas parte de una pandilla de bandidos y estás habituado a ello, pues tampoco te consideras un bandido, de tal manera que, bueno, quizás es que Sócrates sea un experto agua a fiestas. Sin duda alguna que Sócrates, como Platón, por supuesto, están muy en contra de esta manera de recordar que te hace en ocasiones hacer verdaderas barbaridades en nombre de no sé qué ocurrencias que tuvo no se sabe qué cabeza de pimiento según dice el anciano de tu comunidad. Hace falta una palabra con más autoridad que la palabra más antigua. Sí, lo que ocurre es que esa palabra con más autoridad que la palabra más antigua lo que sí que no puede ser es la palabra escrita. Eso lo tienen tan claro, tan claro, tan claro Sócrates y Platón que quizás es donde más cargan todo su mal humor y toda su rabia. Cuando Platón, según nos cuenta en la carta séptima, regresa de su último viaje a Siracusa para intentar convencer a Dionisio el joven de que aprenda filosofía ya que no deja a los filósofos gobernar, lo que más le horroriza de todo, según se ha enterado que ha ocurrido, es que Dionisio el joven, además de no haber aprendido filosofía y además de ser un tirano, encima ha escrito un libro. Y hasta ahí podríamos llegar, dice Platón, hasta ahí podríamos llegar. ¿Qué peligro tiene la palabra escrita para Platón? Mucho peor aún que la palabra de los poetas. Y no olvidemos que los poetas eran los que habían condenado a muerte a su maestro Sócrates. Pues bueno, reflexionemos un poco. resulta que un mensaje que ha ido pasando de generación en generación se ha convertido en ley porque precisamente es capaz de permanecer en la memoria de los seres humanos. Lo que pasa es que con la escritura un mensaje puede pasar de generación en generación sin necesidad de demasiado esfuerzo una vez que ya ha sido escrito. Basta sencillamente con que se conserve el texto en cuestión. Es decir, la escritura nos permite recordar con una enorme facilidad. Ahora bien, la escritura no es ninguna garantía en absoluto de que el mensaje que recordemos sea menos estúpido, menos criminal, sino que a lo mejor incluso lo es mucho más. Porque cuando recuerdas cantando la cosa tiene que funcionar. El canto tiene que transmitirse de generación en generación y esto es un filtro muy importante para que lo que se recuerde no sea del todo disparatado. Decía Chesterton que la tradición no era más que la democracia, una democracia en la que también votaban los muertos, también votaban los ancianos que ya habían muerto, también votaban los ancestros. Era la verdadera democracia para Chesterton. Claro, Chesterton era un pensador católico y tradicionalista, por supuesto, pero sin duda algo de razón tiene. Los mensajes tradicionales tienen el filtro de haber resistido, de haber tenido que resistir el tiempo, de haber probado generación tras generación que funcionan, que funcionan quizás para bien, quizás para mal, ahí habrá que ver si eres más o menos socrático al respecto o más o menos ilustrado y lo miras más o menos por encima del hombro, pero el caso es que funcionar tienen que funcionar porque de lo contrario se perderían en el parasmo del olvido. Es por lo que decíamos antes, que la tradición seguramente no nos permite recordar cosas racionales, pero sí, en cualquier caso, siempre cosas bastante, bastante, bastante razonables. Pero no ocurre lo mismo con la escritura. La escritura nos permite recordar sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de filtro. Un tirano, demente, puede tener una ocurrencia criminal, plasmarla por escrito en tanto que ley y mandar a la policía a hacerla cumplir. Y esto puede ser heredado a través de generaciones sin necesidad de pasar por ningún filtro ni ningún control. La escritura ha hecho que cualquier ocurrencia de un tirano pueda convertirse en ley. Nada que ver con el mundo de la oralidad y de la tradición. Las ocurrencias de cabeza de pimiento podían ser verdaderamente disparatadas, pero en cualquier caso tenían que probar que no lo eran tanto a lo largo del paso de las generaciones. Cuando el tirano de Siracusa ha escrito un libro, ese mensaje va a pasar de generación en generación sin pasar por ningún control. Es una potencialidad infinitamente más peligrosa esta que se esconde en el fondo de la escritura. Y además, como dice Sócrates varias veces y también dice Platón en la carta séptima, a un libro no se le puede interrogar, no se puede dialogar con él, no se puede dialogar con él, no se le puede decir oye perdón Amenón, ¿me puedes explicar qué es eso de la virtud porque se me ha olvidado? Luego me explica si es enseñable o no es enseñable. No, un libro te explica si la virtud es enseñable o no es enseñable y no le puedes interrumpir porque no oye, no escucha. No es posible el diálogo con un libro porque no tiene oídos para que le puedas interrumpir y además no sabe responder. De tal manera que los libros para Sócrates y para Platón no prometen hacernos más inteligentes porque no es posible dialogar con ellos. Los libros en todo caso lo que prometen es hacernos más pedantes puesto que no podemos ser interrumpidos al escribir un libro, podemos soltar todo tipo de disparates que queden bien supuestamente con grandes florituras retóricas o con grandes argucias lógicas haciendo todo tipo de sofismas sin que nadie nos vaya a poner en evidencia puesto que en tanto que el libro una vez haya sido publicado ya nada va a poderlo poner en cuestión. Es decir que lo que ven claramente Sócrates y Platón es que el mundo de los libros va a ser el mundo de los pedantes no el mundo de los sabios ni las personas capaces de reflexionar y pensar. Recordáis a los tres alumnos de los que hablábamos en el capítulo anterior había un alumno que recordaba la tabla de multiplicar cantando otro que sencillamente la llevaba escrito era una chuleta y otro que sin embargo se ponía a deducir cuánto eran siete por ocho hasta contar cincuenta y seis puntitos. Pues bien ¿Quién es el que no ha hecho nada que merezca la pena? Sócrates y Platón desde luego no tendrían mucha simpatía por ese que ha cantado la tabla de multiplicar sobre todo porque en realidad el siete nunca habría sido el siete sino que hubiera sido el siete de los pies ligeros y la hipotenusa la hermosa hipotenusa y los catetos por los valientes catetos como hemos dicho ya tantas veces y se habría montado ahí un relato un relato que probablemente para Sócrates no ofrecería ninguna garantía de ser interesante de por sí sencillamente sería un relato que habría llegado a interesar pero que haya llegado a interesar no quiere decir que sea interesante en sí esto ya lo estuvimos planteando en los capítulos anteriores en todo caso la historieta que finalmente acabara recordándose al intentar recordar cuántos son siete por ocho pues sin ser interesante en sí sí tendría por lo menos no sé la virtud de haber logrado interesar que probablemente no sea tampoco poca cosa ahora bien si a un tirano con suficiente poder le da por poner ahí que siete por ocho son veintisiete pues lo que ocurre es que ese mensaje se va a recordar y sin embargo es falso y sin embargo no tiene nada de verdadero y probablemente nada de justo ni nada de bello si lo que se trata es de recordar cosas verdaderas cosas justas cosas bellas como quiere el filósofo como quiere la filosofía la escritura no nos va a hacer ningún favor es verdad que cantando y bailando mediante la poesía tampoco vamos a recordar cosas justas aunque probablemente bastante justas bastante justas no quiere decir justas ni muchísimo menos claro podemos pensar por ejemplo la ablación del clítoris no tiene nada de justicia ni un ápice pero no es lo que opinan los propios indígenas que la practican porque lo que dicen es no es que es nuestra forma de regular la relación entre el sexo masculino y el femenino para que sea la cosa estable porque de lo contrario bueno al final generamos una sociedad estable eso es un bien en sí mismo aunque bueno en fin naturalmente los medios quizás sean un poco disparatados puede ser un razonamiento abyecto pero en cualquier caso es una manera de contar cosas razonables de hacer razonable lo que estás haciendo no ocurre lo mismo en el terreno de la escritura un mundo dominado por la escritura es un mundo dominado por tiranos locos con poder que pueden convertir en razonable sus propias ocurrencias pueden convertir en racional lo que no es más que un disparate neurótico personal en un mundo dominado por la escritura lo que tenemos son tiranos locos de los tres alumnos de los que estábamos hablando el único que no ha razonado absolutamente nada ha sido el que ha utilizado la chuleta debajo de la hoja de examen el que ha copiado la tabla de multiplicar que tenía escrita en una chuleta escondida ya sabemos que el que sí que ha razonado ha sido el que ha deducido cuidadosamente el resultado de la multiplicación pues sumando ocho veces siete puntitos el que canta canciones antiguas bueno no se puede decir que esté razonando pero en todo caso está sometiendo su mensaje a la prueba del tiempo a la prueba del paso generacional es un poco el argumento efectivamente que sigue Chesterton todo el tiempo para defender su conversión al catolicismo no te creas más listo que todos tus ancestros no te creas más listo que tu padre no te creas más listo que tus abuelos si tus abuelos han creído que la virgen María era virgen por algo será lo parece muy razonable pensar que una persona pueda ser virgen después de haber parido pero no te pases de listo en resumen tenemos pues tres modelos de civilización en juego una la civilización oral que depende enteramente de la poesía del canto de la música de los ritmos musicales y una civilización que depende de la escritura que de alguna forma tendrá mucho que ver con la nuestra en la que cualquier mensaje puede ser recordado por disparatado que sea con tal de que el tirano que lo ha escrito tenga el poder suficiente para hacerlo cumplir o para darle validez y otra civilización que tendría que ver con algo así como que el poder lo detentaran los filósofos mira por donde hemos llegado al modelo político del rey filósofo un modelo político que depende sencillamente de la argumentación y la contraargumentación parlamentaria es decir que el parlamento el poder legislativo sea una cámara de argumentación y contraargumentación mira por donde resulta que lo que estaban defendiendo esos gérmenes del totalitarismo que eran Socrates y Platón era una democracia constitucional en estado de derecho en la que el poder legislativo fuera independiente y superior al poder ejecutivo lo que no está muy claro es que nosotros realmente estemos en ese modelo político porque en ese caso habría tenido razón respecto a nosotros Platón y nosotros encarnaríamos el rey filósofo probablemente no porque lo hemos visto en nuestros capítulos anteriores y en otras listas de reproducción naturalmente eso sería magnífico si fuera verdad que el poder legislativo detenta el poder en nuestras sociedades como todos sabemos eso es falso el poder legislativo no detenta el poder en nuestras sociedades porque nuestras sociedades no son sociedades en estado de derecho en estado de parlamento son dictaduras económicas con una fachada parlamentaria y eso evidentemente no es exactamente lo que Sócrates y Platón tenían en la cabeza no somos el rey filósofo somos una dictadura económica con una cierta fachada parlamentaria que de alguna forma contribuye a legitimar la dictadura económica en cuestión ¿gracias a qué? pues mira gracias precisamente a muchas cosas escritas y actualmente ya no solamente escritas en pergaminos o en tablas de arcilla o en libros sino también escritas en internet escritas en ondas electromagnéticas en la televisión y en todos nuestros medios de comunicación en todo nuestro macizo ideológico que de alguna forma está secuestrado siempre y al servicio de quien lo paga los poderes económicos no nos parecemos por tanto nada a lo que Sócrates y Platón tenían en la cabeza pero también es verdad que hemos llegado a la conclusión de que Sócrates y Platón no estaban tan locos y mucho menos eran los tatarabuelos de Stalin o de Hitler no eran precisamente los que idearon los que comenzaron a idear los que comenzaron a pensar en eso que actualmente es la gran aspiración de todas nuestras sociedades una sociedad parlamentaria en estado de derecho una sociedad regida por una constitución una orden constitucional bajo el imperio de la ley en el que la argumentación y la contraargumentación la razón la deducción la capacidad de convencer con razones lleven la voz cantante y tengan la sartén del poder por el mango algo desde luego que se parece muy poco a lo que encarnamos en nuestras orgullosas sociedades occidentales europeas y mundiales bueno pues ahora que nos empiezan a encajar las piezas de que quería decir Sócrates que quería decir Platón nos queda un largo camino por recorrer lo continuaremos en los próximos capítulos y como siempre pues os animamos a suscribiros a este canal a esta lista de reproducción y por supuesto no os olvidéis de pulsar el botón del like no os olvidéis 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 de pulsar